Y se van a ir dando cuenta de que es muy necesario cuidar el agua, porque la usamos en todo. Fíjense, a usted un día o dos que le corten el agua, cuesta para bañarse, para poder hacer los alimentos, aunque sea para tomar mate. Ya no es como si se corta la luz o el gas, de última, medio que se la rebusca. Pero el agua, para higienizarse, para alimentarse, la ocupamos para todo. Para refrescarnos, ahora, como no es lindo ir a abrirle el aire y tomarse un vaso de agua. Imagínense que no podamos hacer eso. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo de los lugares que él ha conocido? ¿Qué le pareció el país, la provincia? ¿Vos, Alejandro, vos? ¿Preguntá? Mi abuelo me llama Rafael Mendoza. Sí. ¿Es cuero? Sí, este es un país que me gusta bastante, Ecuador, me gusta. Sí, es muy lindo, sí. Es pequeño, pero me gusta bastante, bastante, sí. ¿Cuántos países acabamos de ir? 21 países, sí. Siempre a pie, caminando, a pie, no más. ¿Estos son mis zapatos? Mirá, están gastados, ¿eh? Están remachados. Uy, también es mucho clavos, creo. ¿Claro? Sí, y el cocinado, sí, igual. Las zapatillas tienen un agregado de caucho que es de las tampas. Entonces, es como una suela adicional que tiene para que no se gaste ni para caminar. Él ha reciclado caucho de las cubiertas de los autos, sí, y le ha puesto. Porque imagínense caminar a esta hora por el asfalto. Realmente él debe caminar en la mañana o en la tardecita. Pero no creo que, no, a la siesta no caminar. Sí, no, todo tiempo, 24 horas. Sí, sí, hora y hora es posible con luna, está caminando la noche. Yo apié from San Antonio aquí, día, noche, día, noche, día, noche, no problema. Dormí poco de día, caminando la noche, luna, fresca. ¿Y agua? Sí, mucho agua. ¿Y carpa o no? Sí, ten carpa, pero en la carretera dormí el día por dos o tres horas y continué caminando. Pero estos zapatos yo compré en Verma, la capital, el río Negro. Y ahora caminando dos mil kilómetros con estos zapatos. Yo he caminado dos mil kilómetros con esos zapatos. Sí. ¿Has cruzado en algún momento la cordillera? Sí, mucho tiempo crucé. Este, from Mendoza, Santiago, South, este. O, from Zapala, from Zapala, crossé, otra vez en Abaco, en Tervele. Chile con Argentina, con Chibut, crossé este, igual. Mucho tiempo crucé la montaña, mucho, sí. Pará, que hay... ¿Qué va a hacer?